Bienvenidos a Conectados con el Valle, el informativo institucional de la gobernación del Valle del Cauca. El gobierno del Valle tendrá jornadas de atención personalizada en los cuatro municipios donde se ha realizado el proceso de actualización catastral para despejar todas las dudas y escuchar todas las quejas de los vallecaucanos. En otras noticias, más beneficiarios tendría la convocatoria a Valleín o la Invernal, teniendo en cuenta el recrudecimiento de las lluvias en los últimos días en la región. Durante estas dos últimas semanas de abril, el gobierno departamental tendrá jornadas de atención en la Cumbre, Dagua, Huacarí y Cartago para que los vallecaucanos que estén inconformes con sus avalúos catastrales o tengan dudas al respecto puedan recibir respuestas. Vamos a estar tres días en cada municipio resolviendo dudas, inquietudes. En la Cumbre, las jornadas serán los días 20, 25 y 26 de abril, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En Dagua, el 25 y 26 de abril, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En Huacarí, el 21, 22, 27 y 28 de abril, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y en Cartago, la atención se brinda de lunes a viernes en el edificio de la ERT, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. La gobernadora enfatizó que los procesos de actualización catastral en municipios como Jamundí, Calimaldaríen y Palmira no son competencia de la gobernación del valle. Debo aclarar que la gobernación del valle solo está haciendo los catástrofes de Huacarí, Dagua, La Cumbre y Cartago. Son los únicos cuatro municipios en los cuales la gobernación está haciendo el catástrofe. Hay otros tres municipios que también hicieron actualización catastral, que son Palmira, Jamundí y Calimaldaríen, que los hicieron con otros operadores. Entonces, quien tenga reclamos de algunos de estos tres municipios, repito, Palmira, Jamundí y Calimaldaríen, la deben hacer en las alcaldías correspondientes. Ante el recrudecimiento de las lluvias en los últimos días en el departamento, la gobernadora Clara Luz Roldán confirmó que se estudia la posibilidad de ampliar el impacto de la convocatoria valleín o la invernal que adelanta actualmente su proceso de estructuración. Estamos analizando si hacemos un valleín o la invernal. Ya vamos a hacer uno, pero no lo teníamos previsto tan grande porque no se había dado lo de Sevilla y lo de Caicedonia. Entonces vamos a ampliarlo y vamos a apoyar a esos emprendedores que producto de estas situaciones se ven tan afectados. La mandataria recalcó que la que vive el Valle del Cauca es una ola invernal sin precedentes en la historia, por lo que desde el gobierno del valle se está atendiendo las emergencias en cada municipio de la mano de los entes territoriales y organismos de socorro. Estamos acudiendo y ayudando a los alcaldes en todo lo que está a nuestro alcance, en todo lo que podemos y decirle a los alcaldes, como siempre se los he manifestado, que la gobernación del valle está presente y estará acompañándolos. Esperemos que esta ola invernal pare y cese por fin. Hasta el momento el gobierno del valle ha destinado más de 65 mil millones de pesos para la atención de emergencias y ha entregado más de 20 mil ayudas humanitarias en todo el departamento. Atención niños, niñas y padres de familia. Hasta el próximo 25 de abril hay plazo de inscribirse al programa de formación musical del Instituto de Bellas Artes, un espacio educativo que podrán aprovechar menores entre los 6 y los 7 años, además de adolescentes entre los 11 y los 12 años. Una vez inscritos, al correo de cada candidato se les va a enviar un video en el cual se dan las pautas de lo que va a ser la prueba. Allí se van a encontrar con una canción y se van a encontrar con una serie de ejercicios. Eso se va a enviar tres o cuatro días antes. Bellas Artes garantizará un ciclo infantil de 10 semestres y un ciclo juvenil de 12 semestres con una intensidad aproximada de 9 a 10 horas de lunes a viernes entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche. Hay muchos niños que tienen talentos artísticos musicales, que tienen interés, que tienen gusto y que han superado su edad de los 12 años. En este caso también pueden participar. Lo que deben hacer es comunicarse con nosotros Bellas Artes en esta página, en esta dirección de correo que dejamos. Allí argumentan la edad del niño, la situación que tienen para poderlo atender y revisar cada caso de manera particular. La carta deberá ser enviada al correo que aparece en pantalla, solicitando aprobación para participar en la convocatoria. Estas solicitudes se recibirán solo hasta este viernes 21 de abril. Mi nombre es Henry Cuevas y yo soy preseleccionado para los Juegos Nacionales del 2023. Pues saltar todo este año para llegar a punto al final del proceso selectivo para lograr un cupo al equipo. Bueno, mi nombre es Simón Otero. Yo pertenezco al club hípico colombiano y actualmente soy deportista de la Liga de Cuesta del Valle. Le damos las preparaciones para los Juegos Nacionales que se realizarán en este año. Y con mis peras a trabajar todo lo que es la parte deportiva, pues tanto del jinete como del caballo y esperando poder mejorar cada día más para llegar en óptimas condiciones a la competencia. Mi caballo se llama Caruso. Llevo dos años con él y actualmente nos estamos preparando en una categoría un poco inferior para guardarle un poco la energía. Me he posicionado en varios concursos nacionales a lo largo del año anterior. Todos concursos importantes en Bogotá, en Medellín, aquí en Cali. Pero más allá de eso, siempre enfocando todo en el óptimo rendimiento del caballo y pues de mi persona como jinete de este mismo. Hay un equipo fuerte y pues que se va a lograr grandes cosas. Este año de los Juegos Nacionales, independientemente de cuál sea el equipo, esperamos poder tener buenos resultados y más allá de eso, poder hacer un buen papel, ya que nos hemos preparado mucho, ya vamos preparándonos un tiempo para esto y pues esa es la meta de todos, trabajar para lograr el mejor desempeño en estos Juegos Nacionales que vienen. Trazos bajo la inspiración de un rayo, aguas que acunan ballenas, vientos que nos hacen invencibles, lugares de fe que albergan promesas, una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno, sigan tanto. Quédate en el Valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Hasta aquí nuestro informativo institucional. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y consultar toda nuestra información oficial a través de nuestra página web www.valledelcauca.gov.co. Feliz sardi.